En este momento no le puedo arrender, si lo desea puede dejar un mensaje después de reír la señal. Gracias. ¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste, pero luego con engaños prenda lo despedazaste. ¿Y por qué fuiste tan cruel? Si tu franqueza esperaba, ¿por qué jugaste conmigo prendas y te idolatrabas? Seguí guitarra, seguí, seguí como yo llorando, compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando. Música 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 Siempre del mundo olvidé, ves engaños y amarguras, pero lo que vos me hiciste prenda en mi alma portugues. Música No hay remedio, ya lo sé, para qué voy a buscarlo, tan deshecha tengo el alma que inútil sería lograrlo. Música Música Cantando me pasaré, muy triste esta chacarera, puede ser que ya me alegre en el instante que muera. Música Seguí guitarra, seguí, brindo por lo que me hiciste, rasgueando toda la noche la chacarera del triste. Música Música Música